Sigue la cumbia, continuamos Una cumbia original de los de Roger Ryan Para todos los que les gusta Carmen Díaz Esto lo dice Ay, José Ay, José Ya no sé qué voy a hacer Alianza yo presumido Y no pide que hay que comer Ay, José Ay, José Ay, José Pero ya no te aguanto más Abojate de este viaje De nada te escuchar Y sí que son amigos, te vamos en la garra Siempre en los manos de Guadalipurino Y que me llamo, también en el suprimo En que nunca lo llevo en los panos, niño Sé que conozco a ti no te gusta Que estoy con mentes en tu casa en el saco Que estoy con el truco, que estoy con la lengua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.